Tengo talento, mucho talento Arrancamos con el duelo de muchachos con personalidad Que pase al centro el escenario, por favor, el amigo de los animalitos El muchacho de las mascotas, él es Jairo Cueto Y bueno que se va a enfrentar, por cierto, a otro que también quiere a los animalitos Pero de otra manera, el carnicero de Las Vegas, Giancarlo Cervantes Oye, tú mata a los animales, ¿a qué los cuidas? Ya ves cómo está la cosa, estamos alrededor Más o menos así, compa Larry Y comenzamos con la historia de Jairo Que comience este duelo con Jairo Cueto Hola, ¿qué tal? Tengo 15 años y vivo en la ciudad de Torreón, Coahuila, México Y vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana Estoy estudiando la preparatoria y voy en segundo semestre A mí me gustan mucho los animales Tengo cuatro gatos, un conejo, un gallo, dos perros, cuatro tortugas, los peces y un perico Si Dios quiere y si me da poder ganar Bueno, ¿qué hacer? Como quien dice un zoológico pues Pero supe bajarte al nivel Oh, bien perro, compa Gracias, gracias No pensé que fueras a cantar así de perrón Pues que me lo haya hecho él principalmente pues no Me sentí muy emocionado y feliz pues En esta ocasión me voy a tener que enfrentar a mi compadre Giancarlo Cualquiera que se vaya va a ser muy, pues muy difícil Primeramente yo saber que gane el mejor María De todas las Marías Tan bella Hasta te pareces a la Madre de Dios María De todas las Marías La doña Dueña del amor Quien fuera a tus ojos Oh, María Para ver realmente Quien es Dios Pero yo soy nada en ti, María Me conformo con esta canción ¡Bravo! Increíble Compa, yo que pensé que el carnicero era el otro Pero tú la crees tú también, brother Mira, francamente la canción no la dominaste Una canción así me parece que hay que ser muy preciso En las notas Yo no siento que le pegase a ninguna Y digo, ojalá para ti Que tu compañero Pues así, no sé Que ocurra algún milagro Que se caiga en el escenario No sé, cabrón ¡Ay, güey! Eso ya es malvibroso No, no, yo no la veo No la veo, no la veo Muchas gracias A mí me gustó la manera que tú te moviste Porque sigues teniendo ese sentimiento A la manera de cuando estás cantando Pero te digo una cosa Yo pensé que te ibas a desgalillar Ay, muchacho O sea, juega ¡María! Y habla, madre O sea, yo ya te quería ir a pegar con algo esas cuerdas A mí me hiciste sentir Unos sentimientos de preocupación Más de que de meterme a tu canción Entonces yo digo que tienes que cuidar mucho Ese tipo de cosas Para que te evites problemas futuros Ok, gracias Jairo, mira Te voy a leer lo que te puse aquí, ¿no? Te puse Bien perro, compa Tienes un estilo que va detrás del tiempo Como despacito Me sorprendiste No pensé que ibas a cantar así de perrón Pero esa canción que habías cantado la vez pasada Está bien para ti O sea, está bien para tu edad Esta canción que quisiste cantar hoy Es una canción ya de cuenta Que tú estás en la secundaria o en la prepa Y esta canción es de maestría y doctorado Y ese fue el problema No es que cantes mal Cantas bien chingado Gracias El problema es que agarraste una rola Que todavía no te corresponde Pero eso fue todo No te sientas mal Tienes 15 años Y ahí nace todo ¡Bravo! Ánimo, Jairo, ánimo Pasa con tus compañeros, Jairo Que llegó el momento de ver a Giancarlos Hombre Persínate, viejo, por favor Sí, apersínase tres veces Porque ya le echaron la sal Que hasta se va a zurrar Y no sé qué tipo de... ¡Ay, jujito! ¿Quién dijo? ¡Ay, jujito! ¿Qué? ¿Por qué te digo qué? Que el Jairo no gana solamente Que a ti te pase un accidente Ahora sí vamos a ver la historia De Giancarlos Cervantes Hola, ¿qué tal? Yo tengo 18 años Y soy nacido en el estado de Washington Crecido en Aguascalientes En la tierra de la gente buena Y ahora soy malcriado aquí en Las Vegas, Nevada Yo trabajo en una carnicería Y soy carnicero Hay una leyenda urbana por ahí Que dice que somos algo coqueto Los carniceros No falta siempre la clienta O la señora que llegue muy amable Y le tira uno a la vecilla O hable bonito Y uno solo tiene que corresponder No puede uno tampoco ser grosero con ella Pues simplemente dije Está muy bonita la muchacha Teniéndola ahí enfrente No puedes aprovechar la oportunidad En autoestima y seguridad Te doy un 10 Y como carnicero también Porque tasaste esa rola, hermano Pues para mí es un no Al final no sé Las cosas no se dieron Como tal vez yo esperaba Y terminé en la babadora En este momento Tengo que decirte Que el público Votó Y decidió Si pasas, hermano Pues aquí estamos de regreso, miren Pero hay que darle para adelante Y que sea lo que ellos quieran La verdad Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Y se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Y ya son enemigos Y claro que nada está escrito Las cosas rapidito Van de ir cambiando Y entre más billetes pierda Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas Y no espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Y mejor le doy pa' adelante Con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Y porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas más Y odio a los ricos arrogantes Y ya no hay quien me espante Y es cosa pasada ¡Bravo! Muchísimas gracias ¿Qué rolón escogiste, viejo? Ah, pues ya saben Ya, Carlos Aquí, este Nos teníamos muy emocionados Y por eso es tan importante Escoger una buena canción Lo que sí, compa Que la emoción no te haga desafinar Ese es mi consejo pa' ti O sea, que a veces uno se emociona Y le echa más galleta Y ya te sales de tonito Pero nada Que no se puede corregir Y muy bien Muchísimas gracias A mí, Giancarlo Desde la primera vez Me cautivaste mucho Siento que tienes Muy bonita personalidad Tienes un ángel muy lindo Sí sabes que le gustas más chino Sí, nada, nada Ay, no es cierto ¿Cómo? ¿Y a ti te gusta ese tipo de música? Se va enterando Que te gusta mucho Carolina Ahorita traigo mucho pegue Con los de 18, 20 Ahí está, mira ¿Qué tiene? Pero gallito ¿Qué es tu jugado? Hijo, te gano por 10 años ¿Qué tiene? Te merece un abrazo Bueno pues Un abrazo, un abrazo Un abrazo Voy a Joss Favelar No, Joss Favelar Ahora, ey, ey Tíralo Aprovecha Ey, cuidado con la mano Cuidado con la mano La sentí como En un lugar que no debía Ah, tiras No, pero de verdad Giancarlo tienes Tienes mucho que dar Me gustaste mucho hoy Y pues, fuerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mira eso Compá La verdad no esperaba de ti mucho Ya te lo había dicho la vez pasada Vale Pero por eso no es bueno quedarse con lo primero Y a veces no hay expectativas Y hay sorpresas Como en este caso Al menos a mí me pareció el tuyo Me gustó mucho que amarraste con esa canción Muy bien Muchísimas gracias Yo lo traigo así como mis animales De aquí abajo Continuamos con la definición del duelo de Jairo y Giancarlo Llegó el momento de decidir quién de ellos dos avanza a la semifinal Arrancamos con el voto de Larry Hernández Dale El viejo Me voy con mi compa Giancarlo Cervantes Primer voto de la noche para Giancarlo Muy bien Continuamos con Yuridia Yo los felicito a los dos Y a ti Jairo No te desanimes Ya te miro así todo cabizbajo No se desanime Pues a ni modo Desde que venía al concurso ya sabía lo que venía Así que fuera ahí De que ya sus tristezas y todo eso A lo mejor ya se hace viral Y ya aquí se trata de venirse a ser famoso Los felicito a los dos Pero esta ocasión Nos vamos Dos Giancarlo de cero para Jairo El siguiente juez puede definir esta contienda Así es correcto Que vote entonces El compa Pepe Garza Garza Yo creo que hay tiempo Y que Una mala noche La podemos tener cualquiera Y creo que en este caso Jairo no tuvo una buena noche Por lo que haya sido Para mi hubo mucho más Conexión con Giancarlo Y Pues para allá va Muchísimas gracias Pepe Felicidades Giancarlo Está en semifinal Jairo Te deseamos mucha suerte hermanito Gracias Giancarlo Ven para acá hermano Como te sientes Como te sientes Te imaginas Pasó y aparte me cargó No hombre Doble ganador Queremos unas palabras románticas Románticas para Carolina Esta es tu oportunidad Giancarlo Aprovecha el momento Que me espere tantito Un añito más Que tiene Ya tengo 18 Que a qué buen corazón Y con qué edad Impresionaste Muy bien Pasa con tus compañeros Te lo dejo a tu criterio Continuamos con un duelo De grandes voces Entre la entrenadora De caballos Renata Y el hombre Que construye ataúdes Miguel Pacheco Renata ¿Quién crees que va a ganar? Pues mira La verdad Mi contrincante Está más fácil de ganarle Que tomar un caballo ¿Qué tienes que contestar a eso Miguel? Bueno pues tendré que mandar A hacer un ataúd para ella Comenzamos con la historia De Renata Hola soy Renata Tengo 21 años Y vengo de Hermosillo Sonora, México Yo soy maestra de equitación Doy clases de monta a caballo A niños, jóvenes, adultos En la cuadra de caballos De mi familia Yo decidí iniciar en la carrera musical Era muy tímida en aquel entonces Solamente me había atrevido a cantar En la escuela En reuniones familiares Y que dije pues vámonos En cuanto me tiran la canción Me avientan una canción Que no era la que yo había pedido Aún así me la aventé Pero bueno entonces doblemente Sí Aplauso Gracias Mi rival a vencer es Miguel Pacheco Lo he oído cantar Sí, sí Una gran voz Miguel Pero yo creo que Soy muy segura de mí misma Trato de que los nervios No me carcoman Entonces yo creo que La va a tener difícil Miguel La va a tener difícil Hola Renata Hola, hola, hola ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal? Descontentísimos de recibirte ¿Qué nos vas a cantar? Ahora sí Amor fingido Porque la vez pasada Que me cambiaron la canción y todo Ahora sí Pero te ganaste mucho respeto De todos Especialmente de aquellos Cantantes Que no sabes Me imagino Cómo reaccionar Cuando te ventan una rola Claro Y la tomaste Pensé en parar Y bueno Se me vinieron muchas cosas a la mente Pero dije yo Pues vale más A ver si no te la vuelvo a aplicar Ahora la producción Ahora sí Ponle la de peso pluma Muy bien Muy bien Querida Pues te dejamos El escenario es tuyo ¿Tienes talento? Mucho talento ¡Vale Renata! Mañana Cuando el destino Cambie tu suerte Y caigas entre las redes De un mal amor Sabirás que una barajada Nos pega fuerte Al ver y que nos faltan Carritas de gran valor No niego Que soy la tierra Donde pisaste Tírate bien Y cansar el cielo Pero fallé Amores Y muchos amores Sé que has tenido Y todos tuvieron pena Igual que yo Te puedes quedar Y con todo tu amor Enfingido Al fin día Lo de Nosotiros Se terminó Y por qué lloras Que no te estabas riendo Eso Renata Muy bonita actitud De verdad que tienes un Hay un ángel Este interesante Y especial Creo que el tono De la canción Sí está Ok ¿Puedo opinar? Sí, claro Traigo un chorro De tos Acepto tu comentario Pero la neta Ando Ando mala Malencona Fregada Fregada Así de Ahorita antes de subir Estaba ya no había Ni donde estaba el pollo Y yo Te lo acepto Es una canción Que la presento Y la ensayo bastante Pero ahorita Sí ando Está muy raro Porque mira La vez pasada Te lanzaron una canción Que no era Ahorita Tienes dos Como que el universo Te está a lo mejor Queriendo decir algo Ay Pepe No sé Me está diciendo No sé cuál será El mensaje De las estrellas Del cosmos Qué bárbaro Ahora resulta Que Pepe Es el indio amazónico Sí, hombre A ver ¿Qué dice mi mano? La bola de cristal Me dicen Este Yo te escuché Sufriendo Desgañitada Con las notas altas Eh ¿Quién sabe? A ver cómo se pone la cosa Híjole Voy a cerrar ese comentario Diciéndote que Yo sí veo Lo que traes detrás Ahí del morrán O sea Lo que puedes llegar A no Mira la India Mira la India No Sí veo lo que puedes llegar A traer artísticamente Porque de verdad Sí tienes un dominio escénico Chido y todo A lo mejor no fue tu noche A lo mejor no fue la pista Como te digo Vamos a ver qué onda ¿Cómo te sientes Renata? ¿Sientes que podría haber salido mejor? Me siento con mucha impotencia Porque Pues la neta Se ando bien enferma Pero Traigo la actitud No te sientas Que te decepcionaste O que decepcionaste a alguien Somos seres humanos Nada más No hay que sentirnos Que somos de otro planeta Entonces si hubo una falla Pues hubo Y ahora todavía Nada está dicho todavía Ok Vamos a ver A Miguel Gracias Gracias Continuamos en este duelo Con el acto de Miguel Pacheco ¿Qué tal? Yo soy Drapuato, Guanajuato, México Y soy fresero de corazón Tengo 28 años En México Yo tenía un trabajo Que para muchos Es muy macabro Yo construía Ataúdes Y hornos crematorios Pero desde hace 5 meses Vivo en Charlotte, Carolina del Norte Y ahora mi trabajo Es en la construcción Yo no he podido Olvidar tus besos Tienes buena voz Dominaste esa rola Pero Necesitas hacernos sentir Más La letra de la canción Está bien Gracias Gracias Pero para ganarme Mi pase a semifinal Me tocó Competir Contra Renata Que es una muchacha Muy talentosa Está re chula La verdad Pero yo tengo que seguir Porque esto Es algo Que yo tengo que cumplir Bienvenido Miguel Hola Bienvenido Bienvenido Carnal Pues Haz de cuenta Que quien vino Antes de ti Falló el penalti Ya lo tuyo Nomás es meterlo Espero poderlo meter Y que no se vaya Para otro lado La pelota Bueno ¿Cómo te sientes? Tranquilo Me siento Pues Con sus comentarios Yo creo que Tranquilísimo Ya te diste cuenta Que te dejaron así Media abiertita la puerta ¿Es más difícil Tumbar una puerta así? ¿O hacer un ataúd personalizado? No Es más difícil Hacer el ataúd Ahorita no estamos pidiendo Cotizaciones El ataúd no Se levanta muertito Porque se te queda viendo a ti Pues imagínese Yo por eso dije No estamos pidiendo Sacó la cita Y empezó No, no, no No estoy pidiendo cotización ¿Qué vamos a cantar? Se llama Decide tú De Julián Álvarez Pero en la versión De Grupo Julián Decide tú Es un rol Es un rol Es un rol Es un rol Jalao mi compa Tienes talento Mucho talento A mí me gustan los raros desafiantes Y me desespero y me siento mal No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y ya estoy cansado De fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Y me da vergüenza Ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Y me da vergüenza Y me da vergüenza Ay no pues mira que te diré Bien contentote que te miras cantando Cero esfuerzo O sea Para esos tonos que te avientas Como que yo diría que te tendrías que pellizcar algo Así como para agarrar el impulso Pero mira todo así Como sin nada Traigo amarrado un hilo para que Ah hijo Anda con candado Trae el candado Tira el micrófono Te conectó todo Exactamente Cuando le doy aquel jalón Es cuando voy Imagínate Ay no yo te disfruté mucho Muchas gracias Muchas gracias Miguel me gustó Me gustó mucho tu voz Me gustó también la forma en que Creo que empezaste es débil Y a la manera en que vas cantando más Vas recuperando esa fuerza Y tomas posesión de eso Lo que no me gusta Es que siento que solamente estás cantando para ti Que estás ignorando a todo el público Que tienes enfrente de ti Y ese es un factor muy importante Porque el que paga por ir a verte Aunque de lejos crea Que lo que intercambió una mirada contigo Jamás te va a olvidar Y siempre te va a apoyar Eso sí Eso sí Bueno Muy buen comentario Es algo Es algo muy bueno Que me sirve Y lo voy a mejorar Hágale unos ojitos Hágale unos ojitos Déjeme acerco A ver si esos funcionan Oye Miguel Ya fue ahorita así como que de broma Yo sabes que me doy cuenta de repente Que no te entiendo cuando estás cantando Ah era cierto Sí Yo siento que te falta mucha adicción No pasa nada Tienes muy bonito color de voz Y eso hace que Que pues de repente se nos olvide Pero sí es importante Porque yo quería saber que estabas cantando Yo no conozco al 100 la letra Entonces llegó un punto en el que dije ¿Qué? ¿Qué anda diciendo? No lo entiendo Pero pues todo bien digo Muy bien Muy bien Con la práctica Gracias gracias pues A ir mejorando todo eso Llegó el momento de decidir Vamos a ver quién avanza a la semifinal Que pase Renata por favor ¿Qué estrés? Renata y Miguel Uno de ustedes dos va a estar en la semifinal Yo soy Abela La bestia compa O sea si juzgara lo de esta noche La verdad Te lo doy Miguel Si juzgara más allá No sé Yo creo que me diría por Renata La neta En buena onda Entonces Entonces tu voto Es para Eh Mañana Joss Favela nos dice Ven tú güey Siéntate No Yo por eso estoy acá Yo por eso Mejor me quedo acá Ya lo pasé Ya lo pasé Ya hemos pasado La verdad A mí A mí Al futuro Si me gustaría ver más a Renata Ok Un voto para Renata Se va a poner bueno eso Continuamos Pues Armando Ronstam Renata Te veo como esos boxeadores Que traen con todo Que traen con todo para ganar Y que de repente Se descuidan Y los tumban Pero dijiste algo Que me impresionó mucho Que dijiste Que tenías muchos nervios Pero que Traías la actitud El que tiene la actitud Siempre va a tener Más probabilidades De triunfar Y de salir adelante Y creo yo Que en esta ocasión Te mereces El segundo voto Para Renata Wow Qué sorpresa La verdad El siguiente voto Puede ser definitivo Mi luz Pepe Garza No me vienen a mí Querido Pepe Híjole Está muy difícil Porque si efectivamente Miguel Pacheco Pues probablemente Le falta creérsela más Pero tiene un talentazo E hizo La parte vocal Para mi punto de vista Casi impecable Entonces Muchas gracias Migue Dos a uno Se está poniendo buena la cosa Ahí viene contigo otra vez Así es Continuamos Con Carolina Ross Lo puedes empatar O lo puedes definir Pues en este momento Yo me decido por Renata Renata entonces Avanza A la semifinal Gracias Renata ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que hasta la tose me quitó Te sentías derrotada Después de cantar Sí Y triunfaste Renata ¿Cómo te sientes? Orgullosa de mí misma A pesar de que ando pues mala Como lo vuelvo a repetir La actitud Siempre la traigo Entonces Son las ganas Y es la pasión Por lo que hago Felicidades Renata Estás en semifinal Pasa con tus compañeros Pasa con tus compañeros por favor Gracias Gracias Continuamos con el último duelo de la noche Que pasa el centro del escenario La vedette cubana con más personalidad Ella es Cintia Echavarría Que se va a enfrentar A la babysitter de Los Ángeles, California Una mujer con experiencia en el canto Por cierto Mariana Valkiarena Las dos van a cantar una canción inédita Se va a poner súper bueno esto Comenzamos este duelo con la historia de Cintia Comenzamos con la historia de la vedette cubana Soy cubana Ahí en Cuba viví hasta los 17 años Después viví 19 años en México Hacía todo tipo de shows Caribeños, internacionales Y eso es lo que se le llama CERVEDEC La primera vez que pisé estos escenarios Me sentía súper, súper aterrada Sinceramente Pero mi vida Una vez que empecé a cantar Como pez en el agua Yo volví a mi nacimiento A lo que soy A mis orígenes Canto en lugares nocturnos Pero siempre también meto mi cintura Mi meneo y mi espli Y acabo con el escenario Durísimamente Y bueno, eso es a lo que me he dedicado Todos estos años No sé otra cosa que cantar y bailar No me pongas en una oficina porque estoy perdida No quiero ver un papel delante de mí Yo soy cantante y bailarina mi vida Siempre Perry, nunca en Perry Una Perry tú Cuando la noche se acerca Y se cierran las puertas Yo miro hacia el derecho Buscando respuestas Está ya mi cabeza Nada me interesa Y Dios no aparece Dentro de tanta tristeza El diagnóstico es cruel Y amenaza mi vida Me aferro a mis hijos Me aferro a mis hijos Para encontrar la salida Al fin Dios me responde No quiero que te vayas Ahora ponte el escudo Para librar la batalla Y tuve miedo a morir Tuve miedo a vivir Pero el miedo a la muerte Nos hace más fuertes Por eso no me rendí Y hoy quiero vivir Solo quiero vivir Yo voy a salvarme Y a mis hijos darles El beso más grande Que nunca les di Yo voy a Vivir Oye, Cintia Hola Buenas noches Buenas noches Esta canción ¿De quién es? Mía Es una canción que habla De cosas muy profundas Sí Cuando uno pone atención A letra Que es algo que me pasa Muy seguido Yo creo que todos Estamos aquí Pues te das cuenta De la situación En la que realmente estabas En ese momento Que la escribiste Y es una canción Muy poderosa ¿Se logró entender El mensaje? Completamente A mí me causó Un sentimiento De una sobreviviente De alguna enfermedad Porque habla De una enfermedad Y por eso le dice Que le va a dar Un beso a sus hijos Ay, no Es que estos temas A mí sí Ay, baby ¿Puedo bajar un momento? Tú dale Con cuidado Es que estoy temblando Lo siento Lo siento Pero esto es algo Que yo me prometí Cuando compuse esta canción Y lo dije otra vez El día que escribí esta canción Yo estaba en una vil Depresión Le dije a mi esposo ¿Cómo yo hago Que esta canción Llega a Pepe Garza? Ay ¿Cómo yo hago Que esta canción Llega a Pepe Garza? No sé si la traje o qué Pero yo necesito Si me sale Sin temblores Lanzarte la segunda parte Sin a música ni nada Venga Dice Hoy decido aferrarme Y seguir mi camino No soy la cobarde Que va del destino Ahora Dios me responde No quiero que te vayas Siempre seré tu escudo En cada batalla No, no, no Yo no me rendiré Yo voy a luchar Para vivir Me sobran motivos Y Dios me dará Esa luz Que alumbra Mi camino Y hoy quiero vivir Solo quiero vivir Yo voy a salvarme Y a mis hijos Darles El beso más grande Que nunca les di Y hoy quiero vivir Solo quiero vivir Yo voy a vivir Ya no puedo decir nada ¿Qué te gustaría que pase Con esa canción? Quiero que me vean Triunfando Que me vean logrando cosas Que me vean Que si yo pude El que está en una cama Llorando Sin pelo Como lo pasé yo Que se llene de vida Que puede salir de ahí Ya no quiero morir Al principio quise morir Y creo que no hay persona Que haya pasado por eso Que no haya pensado En un suicidio Créeme Tu canción Tu canción Cumple con el objetivo Yo creo que Todas las canciones Especialmente Este tipo de canciones Que es tocar corazones Como el de la India Yuridia Que también se conmovió Muchísimo ¿Qué quieres decir Yuridia Con esta canción? No quiere decir nada Bueno no puede decir nada Pero creo que ya El poder tocar el corazón De una persona Con una canción Lo podemos decir Algunos que escribimos Otros que cantan Es precisamente El objetivo Y se logra una magia Lo que quiero es Lograrlo Que la gente Vea que si yo pude Esto fue hace tres años Cuando empecé Y hoy estoy perfecta Maravillosa Aunque voy a estar En revisión de por vida No importa Pero yo me declaro En salud perfecta Y es importante Yo quiero convertir Esa canción En un himno Para todas las personas Que estén pasando por ahí Pues busquemos la manera Tú y yo Vamos a volvernos a ver Muy bien Que momento tan emotivo Te deseo muchísima suerte Cintia Muchas gracias Pasa por favor Con tus compañeros Cintia Que linda historia La verdad Vamos a ver ahora La historia De Mariana Cerramos este duelo Con la historia De Mariana 41-86 Toma uno Y para los que no me conocen Yo soy originaria Orgullosamente De Ciudad Domán De Tamaulipas, México Estoy casada Con un papasote Y vivimos En Los Ángeles, California Les voy a contar Un poquito De mi día a día De lunes a viernes Trabajo como babysitter Y los fines de semana Salgo a cantar Salgo a donde me inviten Hay algo en tu voz Que obviamente Nos gusta a todos Pero al mismo tiempo Siento que tú Te traicionas O sea que Que tú sola Te saboteas Cuando ya estás Arriba del escenario Y tienes razón Yo creo que tengo Que controlar Mis nervios Un poquito Así más Ya ves Las cosas No eran fáciles Tú te fuiste De mí Sin despedirte Y me quedé Tanto tiempo Tan sola Pero al final Dios siempre sabe La verdad Si no eras Para mí El tiempo Me lo dijo Que tu corazón Te lo robaron Otros brazos Muchísimas gracias Mariana Tú escribiste esta canción Sí, escribí esta canción Órale Es muy linda Y comparando A tu audición A la actuación De esta noche Lo hiciste muy bien Me encantó Me gustó Muchísimas gracias Hubo ahí un gritillo Que como que me sacó Y pero sonó padre Muchas felicidades Muchísimas gracias Gracias Mariana Es muy valiente De tu parte Venir a concursar Con una canción propia Y veo que la interpretas También con otro sentimiento Lo que sí te digo También es que El arte de escribir Pues es algo Que se desarrolla Poco a poco Definitivamente Tienes una idea Pero hay cosas Que son reglas Que tiene el propio oficio De escribir Que a lo mejor Te está saltando En este momento Vamos a ver que pasa Muchísimas gracias Muchas gracias Llegó la hora De votar Que pase por favor Cintia Y voy a comenzar Con usted José Ronstan Una decisión Muy difícil Concuerdo con usted José Escribir Su propia canción Me pareció Muy bien Cintia Es una de las cosas Más difíciles Para el ser humano Es Desnudarse Ser interno Que llevan Compartir Y tratar de Como usted Bien lo dijo Aferrarse a la vida Pero aferrarse a la vida Con fe Creo que La interpretación Me pareció buena Su presencia En el escenario Me pareció buena Pero más importante Creo es el mensaje Que usted lleva El primer voto Para Cintia Continuamos Con Pepe Garza Wow Gran compositor Iba a poner cara De Carolina Ross En este momento No me gustó ¿Cuál cara es esa? De pánico No sé así como ¿Por qué me hacen esto a mí? Este Yo quiero Dejar a un lado Las historias Que van más allá De lo artístico Así quiero verlo Fríamente Porque yo creo que así debe ser Que es justo Claro Separar Ese drama Que Se ha vivido Cintia Y tratar de ser objetivo Mariana te felicito Porque Yo te dije Sabes que así Como estás haciendo las cosas No vamos a acordarnos de ti Y tú Decidiste Empezar a echar a andar La creatividad Lo cual te felicito Sin embargo Mi voto Va a ser para Cintia Segundo Voto para Cintia Esto se pone intenso Así es Muy bien Jos Favela Otro gran compositor No, no, no Pero pues eso Aquí no ¿Usted lo puede definir? ¿O le puede dar un voto a Mariana? Mira Me gusta Me gusta Me gusta Lo que me dices Porque me da Una confianza De alguna forma Ahí les va ¿Qué siento? Yo creo que La sensación Que sentí La vibra Fue como que Bueno Y entonces Pues esto fue lo que hubo Y ahí está No Lo que viene Que eso es lo importante Entonces pensando En ese futuro Y en que Para empezar Yo no voy a definir esto Porque voy a pasar Esa bolita Vamos a darte a ti Mariana ¡Guau! Porque hay un voto Para Mariana Dos a uno ¡Qué manera de lavarse Las manos del churro! Y no significa Que sigo yo No significa Que sigo yo Pero podría Si Carolina Ross Tú lo puedes empatar Mira Luis O lo puedes definir Lo que tú planeabas Eso tiene que ser pues Te digo la verdad Y te soy sincero Si estabas en mis planes Carolina Tu voto Es para Ay no Flevis Porque me ponen a mí A decidir Vamos Vamos Tú puedes Esta noche Me gustó más La interpretación De una Que de la otra Y creo que también A la otra Le hace falta Prepararse más Y pues Ay no Las quiero mucho A las dos Muy bien Entonces Cintia Avanza A la semifinal Muchísimas felicidades Mariana Gracias ¿Cómo te sientes Cintia? Muy nerviosa Usted Sabe Los que me conocen Desde Tampa De todos lados De Cuba De Cancún Saben que yo soy Puro sabor Y pura alegría Esta canción Fue algo Que bueno Lo que viví Pero lo que van a ver De aquí en adelante Es pura rumba Bachata Sabor Ustedes saben que yo Eso madre Eso Eso Hasta el piso La negra tiene tumbao Aquí en la blanca Tiene tumbao Yo sí le voy a encargar Eso queremos ver En la semifinal Felicidades Y en la próxima vengo Acuérdense que yo soy Mexicana también Vengo con un corrido Tumbao Muy bien Gracias Pasa con tus compañeros Cintia Que bueno Netberg Esas Faut Que bueno Que bueno Gracias por ver el video.